Hay un mundo feliz más allá Donde moran los santos en luz Tribuntando el eterno olor Al invito glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos con gozo a Jesús Al Cordero que nos rescató Y con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo quitó En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Para siempre en el mundo feliz Con los santos daremos gloria Al invito glorioso Jesús A Jesús nuestro Rey y Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Reinaremos con nuestro Señor Reinaremos con nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!